El jueves, Maju, Tula y Ricardo demostraron garra y valentía cumpliendo el reto del salto al vacío y los nervios acabaron con Carloncho que quedó suspendido del programa. Y este viernes vuelve el reto del salto al vacío. Descubra qué personajes se atreverán a saltar desde una plataforma de 10 metros de altura. Además, desde Miami en exclusiva, la Chabelita nos muestra el lugar donde vive. Una serena en boca de todos para contarles todo. Y Amy Gutiérrez estrena tema musical con Ania y se enfrenta al hashtag de su vida. En boca de todos, este viernes a la una por América.